Música Hasta el fronte de la Corte Superior de Justicia de Piura llegaron los familiares de Socorro del Pilar Garay Guarote una madre de familia de 5 hijos menor de edad que fue contratada para trabajar como empleada del hogar y luego de unos días tuvo que abandonar el trabajo por sentirse mal de salud según su hermana Rosa Garay Guarote al cabo de unos meses que se recuperó su hermana Pilar regresa a la casa donde le debían los días que había trabajado y Rosa Elizabeth Rojas Valdivieso le interpone una denuncia por robo pero como no pudo comprobarlo cambia la versión por haber sido ultrajada su nieta de 8 años de edad de la cual nunca fue notificada hasta que al gestionar un certificado de antecedentes penales para presentarse a un trabajo se le detiene y es trasladada al penal de mujeres de la provincia de Suyana donde espera que la justicia sea transparente y no oprime el poder del dinero la señora Rojas Valdivieso la buscó, la buscó a mi hermana, trabajó, la contrató para que trabaje en su casa mi hermana le trabajó por tres días, nunca tuvo contacto con la niña después mi hermana se fue enferma, mi hermana se retira, no va al tercer o cuarto día a trabajar ya después de unos meses mi hermana vuelve a la casa de la señora para ver si le pagaba lo que, lo que, los días que había trabajado cuando llega allá, la insultaron, la señora la asistó, le dijo lo que quiso, fueron a poner una denuncia fueron a poner la denuncia, pusieron la denuncia, después que pusieron la denuncia, le dicen que vamos a citar mi hermana nunca la citaron, nunca llegó a una citación, nunca cuando mi hermana se va a sacar sus antecedentes para entrar a la fábrica Rapel, porque ella trabajaba somos humildes y nosotros trabajamos así ella, una persona que es culpable, nunca se va a presentar, sacaron antecedente y la detienen, la trajeron aquí y de aquí la mala pasaron al penal ¡Milares inocentes! ¡Milares inocentes! Luis Sosa Cegarra, TV Noticias Piura